Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña. Esta figura que el día de hoy estamos teniendo en este pleno, ya era una figura que se daba uso precisamente por las autoridades federales. Y en muchas de ellas se estimaba necesario precisamente el que se sometiera a este tipo de procedimiento a lo que se le denomina una prisión preventiva. Como lo mencionó el coordinador del grupo parlamentario al que pertenezco a Acción Nacional, Jesús Etina, tenemos que profundizar, es decir, el día de hoy estamos haciendo y seguramente vamos a votar a favor de esta propuesta, pero tenemos que ir al fondo del problema. Y el fondo del problema, compañeras y compañeros diputados, estudiantes de derecho que nos está acompañando y a todos los ciudadanos que el día de hoy están aquí en el pleno. Es el tremendo, es la tremenda corrupción que vivimos en los cuerpos de procuración de justicia. No sé si ustedes ya hayan ido a ver o ya hayan tenido alguna práctica en PGR, ahora fiscalía. No sé si hayan ido a alguna fiscalía, tanto federal como estatal. Como desgraciadamente, en muchas, en muchas de ellas no han cambiado la operación, en donde si hay lana, hay justicia. Si hay lana, se suelta a culpables, totalmente culpables. Ese es el problema real, y por eso decía el diputado Cetina, que el día de hoy estamos dando ese voto de confianza, porque el día de hoy el que es pobre y no tiene para darle a ese ministerio público, ahí está engrosando las filas de cada una de las penitenciarias estatales o federales. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema de cómo veías a grandes narcos, que todos sabían que es narco, y resulta que ninguna autoridad lo hallaba, o ninguna autoridad lo haya. Ese es el problema de fondo. Sí hay que tener estas herramientas, que seguramente coadyuvarán, pero no son la panacea ni son las soluciones. Tiene que ser para un problema multifactorial, tiene que hacerse una acción y una legislación multifactorial, la cual hasta el día de hoy, pues evidentemente no se tiene compendida a nivel nacional. Eso les deja unas buenas herramientas a quienes están estudiando Derecho, y por supuesto que como legislatura, el cómo hacer que realmente los ministerios públicos, realmente sí metan a los que tienen que meter y que le respondan a la justicia. Y no a que el pobre que no tiene para soltar en el Ministerio Público, sea quien vaya engrosando las cárceles de nuestro país y de nuestro Estado. Es ahí donde sí hacemos el voto de confianza para que realmente haya instituciones de impartición de justicia en donde sea el derecho y sea la justicia la que se imponga y no sea el poder monetario el que haga que alguien salga libre y quede impune y otros sí paguen las consecuencias de no ser culpables, pero sí estar pasando una prisión preventiva. Es cuanto.